Estos son los titulares en Reporte 6. Personas arriesgan sus vidas cruzando Puente Quechca, parrasado por aumento del caudal del río Santa. El puente conecta a varios sectores, afectando a más de 300 personas, que piden al alcalde de Guaraz cumplir promesa de Puente Carro Sable. El último lunes, los regidores de la Municipalidad de Guaraz votaron por unanimidad a favor del pedido de suspensión contra el alcalde de Guaraz, Jorimautino Ángeles, por incumplimiento de ordenanzas municipales. Sin embargo, el alcalde Mautino dijo que tiene confianza que el fallo sea favorable, señalando además que el tema más allá de fiscalización sería político. Cierran de manera definitiva local donde funcionaba Terminal Terrestre Guaraz-Caraz, por no tener la autorización respectiva de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Municipal 014, e incumplir los protocolos de bioseguridad contra la COVID-19. Por su parte, la empresa que cubre dicha ruta pidió su inmediata reapertura. Entre tanto, proyecto de centro de zoonosis Guaraz para dar solución a temas de salubridad por incremento de canes, aún se encuentra en la elaboración del marco jurídico. La subgerenta de Sanidad y Salubridad de la Comuna Provincial de Guaraz, Elena Ríos, señaló que solo se requiere voluntad política para hacer realidad este proyecto. Sin embargo, a la fecha no se tiene un diagnóstico real de la cantidad de canes en la ciudad.